Hoy quiero referirme a un espacio de nuestra televisión digital, a un área que es la de accesibilidad para las personas con discapacidad, que lleva adelante una tarea muy eficiente y potencialmente importantísima para que muchos argentinos, yo calculo que alrededor del 10-12% de nuestra población que sufre de un tipo de discapacidad pueda vincularse de una manera cordial, amigable con la televisión abierta. Y la verdad es que es una cuestión que me llena de orgullo porque empezamos de cero prácticamente, empezamos investigando cuál era la mejor manera de que todo lo que estábamos haciendo en aras de que la televisión digital tenga contenidos federales, tenga inclusividad, tenga gratuidad, ¿cómo hacemos para que también le llegue a aquellas personas que por sus discapacidades auditivas, visuales, motrices, de comprensión intelectual, estaban alejadas de la posibilidad de relacionarse con la televisión? Tenían la televisión vedada en el ámbito familiar, los ponían a un costado cuando tenían que ver un programa porque no tenían chance de hacerlo. Y la verdad es que este área de accesibilidad en tres años, un poquito más de tres años, ha desarrollado un trabajo tan importante, tan eficiente, que hoy podemos decir que los nuevos conversores con accesibilidad están dispuestos para aquellas personas que hasta ahora no podían relacionarse con la televisión digital, que hemos escrito teoría, que hemos desarrollado intelectual y teóricamente la forma en que las personas con discapacidad se vinculan con este instrumento de la comunicación que es la televisión. Así que yo quería hacer una suerte de homenaje público a un área, me sonrío un poco porque tiene que ver con lo que hacemos todos los días, pero hoy cuando lo reflexionaba digo, esto hay que hacerlo más público. El área de accesibilidad del Consejo del Sistema Argentino de Televisión Digital, la verdad, como dicen los franceses, chapeau, 10 puntos y sigan así adelante que van muy bien. ¡Gracias!